Vamos a orar juntos Dios Padre quien nos ama, santo y misericordioso Éramos nosotros alejados de ti y estuvimos morando en el pecado Sin embargo nos has buscado y nos has salvado Y nos has puesto como tus hijos Y nos has dado la esperanza para entrar en tu reino eterno Te agradecemos por esa esperanza Para eso te agradecemos y te alabamos Señor En este tiempo estamos aquí reunidos Que hemos sido santificados con tu sangre preciosa Alabamos tu amor y tu gracia Aprendemos tu palabra Y gracias por permitir esta comunión En este tiempo también creemos que tú estás con nosotros Este tiempo hay hermanos que no han podido participar Pero en donde estén, a cada uno de ellos guárdalos Este junto con ellos Para que reciban la gracia abundante de ti Tu vida y la palabra verdadera Renuévalos, santificalos Señor En todas las iglesias que hay en el extranjero En todo el mundo Hay muchos hermanos que están sufriendo Y recibiendo restricciones por la enfermedad Pero aún así confiando Señor en ti Guardando su fe Y todos los hermanos que predican el evangelio Guarde a cada uno de ellos Y dale la gracia abundante y digna Para que puedan fortalecer más la fe Y para que puedan vivir Para tu gloria Señor Para que cada día se pueda Llevar mejor la vida cristiana Y los que están enfermos Recupere su salud Los que son débiles de corazón Los que están en tentación Señor, dale más tu palabra Y aferrelos con tu mano poderosa Para que ninguno se pierda Nos das la palabra necesaria En el tiempo necesario Y nos enseñas el camino correcto En este tiempo también Señor Muéstranos lo que tú nos quieres mostrar Y tu palabra También permita Tu gracia en nosotros Hemos orado en nombre de Jesús Amén Habrá la alabanza del coro Amén 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 Amén. 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 Efesios capítulo 2 desde versículo 1 hasta 5, leamos. Efesios capítulo 2 desde versículo 1 hasta 5, leamos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el número de los contagiados por el COVID se está aumentando y estamos siendo restringidos de muchas cosas. Hasta que pase esta catástrofe, tenemos que confiar más en el Señor y tenemos que estar bajo protección y de su guía. Así tenemos que guardar nuestra fe. Pero los asientos mejores están vacíos, viendo todo ahí, ¿no? Los que guían, por favor, quiero que guíen bien, por favor. Cada vez que hayan dificultades, tenemos que aprender de cómo confiar más en Dios. Y siendo cristianos, no tiene que ser agitado el corazón, sino hay que estar firme en su palabra para que mostremos el aspecto de obedecer más a Dios. Y no creo que esta catástrofe se alargue mucho tiempo. Hasta que pase esta catástrofe, tenemos que estar bajo la protección y de su guía, guardando muy bien nuestra fe. Hoy, a través de la palabra que hemos leído ahora, vamos a aprender acerca de los vivos y de los muertos. He puesto ese título de hoy día. Mientras que vivimos en este mundo, a veces hay guerras o si no, también hay hambres. Por eso hay muertos, también terremotos, enfermedades. Hay catástrofes grandes. Como un gran barco de pasajeros navegaba por el mar y se rompa en una tormenta. Cada vez que hay esas catástrofes, las personas pierden su vida, pero para salvarse, hacen todo lo posible y hacen actividades de salvamento para sobrevivir. Pero de ahí sale la estadística de los vivos y de los muertos. Y dentro de esa catástrofe sale la estadística de cuántas personas han sobrevivido y cuántos han muerto. Igual que ahora, en este tiempo que Dios ha planeado, en esta última época, en este mundo hay muchas dificultades. Y ante los ojos de Dios, este mundo está dividido con los vivos y con los muertos. Y no se refiere a que esté vivo o muerto carnal, sino espiritualmente se distingue de los vivos y de los muertos. Como lo sabemos bien, los salvos ante Dios obviamente van a ser los vivos y los que no son salvos son los muertos. Los que han recibido la vida eterna y los que serán destruidos eternamente. El cielo es un lugar donde se quedará eternamente con el Señor, con la vida eterna y la gloria eterna. Sin embargo, los muertos eternamente van a ir al infierno y es la muerte eterna. No termina ahí, sino eternamente van a ser perdidos ante Dios y ahí es el lugar infierno. Por eso se divide el cielo eterno y el infierno eterno. Nosotros a través de la Biblia hemos comprendido de esta verdad. En San Mateo 25, 31 a 32 dice, en la palabra del Señor, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así ha hablado. Y también versículo 41 dice, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso en San Mateo 25, 46 dice, Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que llegan a la vida eterna y los que llegan al castigo eterno se dividen entre el cielo eterno y el infierno eterno. Y ahí es cuando termina la historia de la humanidad. Por eso ante los ojos de Dios se divide entre el vivo y el muerto. En Apocalipsis 20, versículo 11 a 15, Cuando vemos ese contenido, Sale que, De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos de pie ante Dios, Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, Fue lanzado al lago del fuego. Los que no son salvos estarán en el último juicio de Dios. Y después de que es juzgado, Entrará a la muerte segunda, Que es el lago del fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto es una palabra tan temerosa, Y también tan grave. Y es una verdad que Dios ha dispuesto. Pero en la palabra que hemos leído ahora de Efesios 2.1, Dice, Apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, Ha enviado esta palabra a los hermanos de Éfeso. Entonces, Apóstol Pablo, cuando se fue a Éfeso, No quiere decir que estaba en la tumba para revivir al cadáver muerto. No. Sino aquí que diga muerto en vuestros delitos y pecados, Se refiere a ese espíritu. Que haya revivido, Quiere decir que ha recibido la salvación de ese espíritu muerto. Así lo ha expresado. En Génesis 2.7, dice, Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Y sopló en su nariz aliento de vida, Y fue el hombre un ser viviente. Que fue un ser viviente, un espíritu vivo, ¿no? Sin embargo, en Génesis 2.16-17, dice, Y mandó Dios a Adán, diciendo, Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ha creado a los hombres, A la misma imagen de él. Y él quiso dar la vida eterna a los hombres. Pero la vida eterna, Se refiere que va a vivir eternamente glorificado en su reino, ¿no? Sin embargo, para que uno pueda entrar a ese lugar, Tiene que recibir el requisito. Hay que pasar ese examen. Pero es un examen muy sencillo. Antes de que Dios ha creado a los hombres, Ha creado a los ángeles, ¿no? Y ese número de los ángeles era millones de millones, ¿no? Quiere decir que son muchos. Eran millones de millones. Quiere decir que hay cientos millones de los ángeles. Y entre ellos, Hay Gabriel, Miguel y Lucero, Los tres arcángeles. Pero este ángel llamado Lucero Quiso ser como Dios Y tuvo el corazón de soberbio Y estaba en contra de Dios Y pasó ese caso De que fue echado fuera Con sus ángeles, Que era la tercera parte. Los hombres también Cuando hacen lo posible Para entrar en su reino Y recibir la vida eterna Entonces hay que pasar por su examen Y hay que ver ese lucero De que fue en contra de Dios Y no pudo pasar por ese examen, ¿no? Por eso en Génesis capítulo 1 En el segundo día El Señor ha creado la expansión, ¿no? Este lugar Pero en esa palabra No dice que era bueno para Dios ¿Por qué? Porque quien tiene agarrado La potestad de la expansión Es el diablo Obviamente en los ojos de Adán No podía ver Pero Dios sí ve Y también cuando el diablo Estaba tentando a Adán Dios ha permitido que haga esto Por temer a Dios Que obedezca a su palabra O que desobedezca Que escuche la palabra del diablo O no Después de que Adán fue creado Tuvo la voluntad libre De escoger a Dios o el diablo O sea, de escoger su destino De la vida, ¿no? Dios permitió esto Y esto fue un examen muy sencillo Que de todos los árboles Comerás en el huerto Pero entre ahí También hay árbol de la vida Cuando uno come ese fruto Puede obtener la vida eterna, ¿no? Pero también había El fruto de la ciencia De bien y del mal Pero va a morir Si es que come Por eso dijo No comerás Y eso quiere decir que Obviamente no quiere decir Que al comer eso muere Porque hay un veneno En ese fruto Sino Dios Dios ha permitido Ese camino del diablo Para que tiente A los hombres Pero él Hizo todo lo posible Para que desobedezca La palabra de Dios, ¿no? Pero el diablo dijo Come Porque no morirás Esa palabra Totalmente contraria De la palabra de Dios Por eso había Que apartarse De la tentación Del diablo Y tenía que comer El fruto de la vida, ¿no? Y así podía obtener La vida eterna Pero si es que come El fruto de la ciencia De bien y del mal Ya no tenía requisito De poder comer El fruto de la vida Y así iba a ser Echado fuera De apartado de Dios Y tenía que ir Al infierno Eternamente, ¿no? Los hombres Entre Dios Y el diablo Escoge si es que va A obedecer O desobedecer Cada uno tiene La decisión propia Libre, ¿no? Sin embargo Como lo sabemos Adán escogió mal Y él fue Él ha caído En la mentira Del diablo Por eso Adán y Eva Ha desobedecido La palabra de Dios Y ha comido El fruto de la ciencia De bien y del mal Y el día que de él Comieres Ciertamente morirás Ese día ha muerto No ha muerto Su cuerpo Sino Adán Ha vivido Hasta los 930 años Y después murió ¿No? En la época Del huerto del Edén No era un ambiente Como de ahora Los hombres Podían vivir De muchos años Y está así Escrito en la Biblia ¿Pero qué ha muerto Ese día? El espíritu, ¿no? Que haya muerto Quiere decir Que se ha cortado La comunicación Con Dios En la primera prueba Fracasó Y aunque fuera El hijo más amado Si es que muere Ya no puede amar ¿No? Aunque lo abrace A su hijo muerto De nada sirve Ahora la relación De dar amor Y de recibir amor Ya se ha cortado Y al final Solamente hay que enterrarlo Porque desde ese momento Se tiene que podrir Después de que El hombre Ha pecado Se ha cortado La comunicación Con Dios Por eso Que diga Que haya muerto En delitos Y pecados Quiere decir Que su espíritu Ha muerto Se ha cortado La comunicación Con Dios Ahora por ejemplo Hay luz Y está alumbrando Entonces si es que Se corta el cable De la luz Entonces se apaga ¿No? Quiere decir Que está muerto El celular También cuando se apaga También podemos decir Que está muerto En mi celular Porque la función No se Conecta Los hombres Cuando peca Se corta La comunicación Con Dios Por eso El espíritu Ahora estaba muerto Por eso Ya ha perdido El requisito De vivir En el huerto Del Edén Es igual que decir Que ya no podía Entrar al cielo Después de que Fue echado fuera Desde ese momento Dios ha dado Sufrimiento Enfermedades Y todo Maldición Guerras Y el muerto Miserable A los hombres ¿No? Y si es que Muere así Nosotros Como pastores Como ovejas Apartados De pastor Íbamos por Nuestro propio camino Entonces Uno vive como quiera Y al final Muere Y va a entrar Al infierno Eterno Por eso Los hombres Desde que nace En Adán En el mismo momento Que Adán Ha muerto Como un hombre Ha pecado Y todos Fueron pecadores Y quiere decir Que espiritualmente Están muertos Apartados De Dios Hemos nacido Como pecadores Quizás el cuerpo Está normal Pero su espíritu Está muerto Ante los ojos De Dios Todos los hombres Del mundo Son muertos Los muertos Están caminando Piénsenlo Hoy en día Salen esas películas De zombies ¿No? Uy O sea Andan Como muertos Tan terrible Y los zombies Que salen En la película Salen Con un aspecto Tan Temeroso Y hacen Lo peor ¿No? Pero Los que no Los que están muertos Su espíritu Y el cuerpo Parece normal ¿No? Quizás son guapos Son famosos Son estudiosos Son ricos Viven Con mucha potestad En el mundo Se visten De lo mejor Del carro Mejor De la casa Mejor Pero ante los ojos De Dios Está muerto Piénselo Yo Fui a Estados Unidos Y participé En un funeral Y uno De nuestros Hermanos Uno de sus conocidos Ha fallecido Ha fallecido Por eso He participado En la ceremonia De funeral Pero En Estados Unidos Hay un Cementerio Que Parece Una iglesia Pequeña Y hacen La Funeral Y Vienen Los visitados Visitantes Y Por el medio Pasa El ataúd En un carruaje Con ruedas Entra Pero El ataúd Está medio abierto Y se podía Y se podía ver De que Esco Está como Dormido Con un vestido Muy bueno Y se ha maquillado La cara Al cadáver Y lo maquilló Tan hermosamente Pero al final Es un muerto En un poco En un poco Tiempo Tenía que Ser enterrado Y yo he visto Todo ese proceso Viendo eso Sentí que Ay Realmente Los mundanos Quizás Tienen la belleza Muy hermosa Y quizás En este mundo Tiene un nombre Famoso Pero Aún así Al final Va a ser así Al final Es un muerto No solamente Termina Ser enterrado Sino al final Van a Caerse Al infierno Eterno Y el que no sea Yo inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago Del fuego No sabe De esta verdad Pero ante Los ojos De Dios Todos los que No son salvos Son muertos Los que son Muertos Desde ese momento Empieza A podrirse Cuando empieza A ser perverso Entonces Huele mal Es por eso Que sí o sí Hay que enterrarlo En Jeremías Capítulo 17 Versículo 9 Dice Engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Y perverso Quizás Este cuerpo Puede estar Vivo Y normal Pero Su corazón Dice que Es más Engañoso Que todas las cosas En este mundo Que ha creado Dios Y es perverso O sea Está podrido Los hombres No pueden Oler Ese mal olor Que bueno Pero Dios Si lo huele Todas las cosas Que hacen Los hombres Es abominable Es todo Engañoso Y toda esa Maldad Es igual Que ese olor Que da Un cadáver Un mal olor Por eso Los que son Muertos Aunque puedan Caminar Al final Van a caminar Como un hombre Perverso En salmos 14 1 dice Dice el necio En su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen obras Abominables No hay quien Haga el bien Dice en su corazón No hay Dios Y no hace el bien Sino el mal Está perverso Su corazón Está abominable Y se ha corrompido Abominable Y quiere decir Que está fatal Esto es El aspecto Humano Por eso Las obras De los muertos Obviamente Los muertos Salen actos Muertos Por eso En Efesios 2 2 dice En los cuales Anduvisteis En otro tiempo Ese tiempo Cuando estaba Muerto Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia Cuando estaba Muerto Por la maldad Y el pecado Dice que Ha Anduvido En ese momento Ha andado En ese momento Perdón Y ha seguido La corriente De este mundo En Romanos 12 2 Le dice A los salvos No os conforméis A este siglo Perverso Lleno de maldad No conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Pero los que No son salvos Tal como obra El diablo Como las hojas Caídas Arrastradas Por el viento Conforme a este siglo Y tal como obra El diablo Perverosamente Así van a ser Arrastrados Al infierno Conforme al príncipe De la potestad Del aire No siguiendo La corriente De este mundo Siguiendo La corriente De este mundo El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia Los que No son renacidos Todos son Desobedientes Entre ellos Quizás moralmente Viven correctamente Y entre ellos También Desde pequeño Han nacido En el cristianismo Y viven Como cristianos Santos Pero aún así Ante los ojos De Dios Todos son muertos Sus actos Son actos Muertos Todos los hombres Que han apartado De Dios Están Viviendo Conforme Al príncipe De la potestad Del aire Quien es El diablo En Efesios 6 12 Dice Espirituales De maldad En las regiones Celestes Quien tiene Agarrado La potestad Del aire El diablo Está en el corazón Está en el corazón De cada uno De los no salvos Y obra En sus vidas En versículo 3 De Efesios 2 Dice Entre los cuales También Todos nosotros Los que somos Salvos Nosotros Antes de recibir La salvación También Vivíamos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Si éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Todos nosotros También Vivíamos En la obra Del diablo Siguiendo Los deseos De nuestra carne Dentro De carne Fracasado Obra El diablo En Génesis 3 Dice Después De que Adán Ha pecado Dijo la mujer La serpiente Me engañó Y comí El diablo Me engañó A través De la serpiente Me engañó Por eso Después Jehová Dios dijo A la serpiente Polvo comerás Todos los días De tu vida Pero si escribimos Esta palabra Los Las serpientes Viven Comiendo Polvo No Come ranas No Come cualquier cosa Pero después Lo que sigue Adán dice Pues polvo eres Y al polvo Volverás Que serpiente Coma polvo Quiere decir Que el diablo Obrará En los hombres Que no son salvos Yo He visto Como la serpiente Comen los sapos Han visto Primero Lo muerde Donde sea Lo muerde Primero Y entonces El sapo Empieza a saltar No sabe Qué hacer Pero de nada Sirve Una vez Que está mordido Entonces La serpiente Se queda Entonces Cuando al sapo Se le quita La fuerza Otra vez Muerde Un poco Más profundamente Y otra vez Empieza a saltar Y entonces Al final Muerde Y muerde Y muerde Y al final Come de todo Viendo eso He visto que Ah y eso es la manera Como obra en los hombres ¿No? Poco a poco Y a poco Y después al final Va a ser mordido Totalmente Entre los cuales También todos Nosotros Vivimos En otro tiempo En el tiempo Donde obra El diablo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Lo que quiere El corazón Perverso Y abominable Lo que quiere hacer El corazón Al final Solamente va a pecar Algunas personas Pecan Con dignidad Hay decir así O pecan Como quiera Y éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Como los otros ¿No? Éramos Hijos de ira Que teníamos Que recibir El castigo De Dios Yo antes He visto Un título De la película Y no me gustó Ese título Decía Hijos de la oscuridad ¿Quién te ha agarrado La potestad De la muerte De la oscuridad Los hijos De diablo? En San Juan Capítulo 8 44 Dice Los judíos Dios es nuestro padre No Vuestro padre Es el diablo Por eso Los deseos De vuestro padre Quereis hacer Él Él ha sido Homicida Desde el principio Ha matado Caín Ha matado A Bel Y al final Él fue El diablo Que obró En él Y ellos Mataron A profetas Incluso Han matado Al unigénito De Dios Desde el principio Son homicida Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo Habla porque es mentiroso Y padre de mentira También vivíamos En ahí Nosotros también Vivíamos En la historia De Israel Entonces Hubiésemos dicho Y señalado A Jesús Mátalo Mátalo No hay otra forma Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijo de ira De juicio De destrucción Lo mismo Que los demás Y eso Es la obra muerta Es el aspecto De la obra muerta Por eso En Hebreos 6 Uno dice Los pecadores Que han apartado De Dios Todas esas obras Se le llama Obras muertas Los muertos Actúan Obras muertas Y aunque con toda La dignidad Se reúnen Ante los ojos De Dios Al final Todos son muertos Muertos Los judíos Se jactan Diciendo Que es el pueblo De Dios Cumplen las leyes Y hacen El 10 Hacen el 10 Y obedecen A Dios Pero dentro De ellos Estaba lleno De la maldad Y todo lo que Ellos hacían Al final También era De muertos Y eternamente Tenía que entrar Al mundo De los muertos Pero en Efesios 2 Uno dice Y él Los dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados La salvación Quiere decir Que Dios Ha salvado A nosotros Quienes tuvimos En delitos Y pecados Nos dio vida ¿No? Que maravilloso Como nos dio La vida En versículo 4 Dice Efesios 2 Versículo 4 Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando Nosotros Muertos En pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracia Sois salvos Nosotros También hemos Seguido Al diablo Quien tenía Agarrado La potestad Del aire Hemos vivido Conforme A nuestro cuerpo Tal como Quería mi corazón Hemos pecado Y teníamos Que recibir La ira Y el castigo De Dios Pero aún así Dios Nos ha amado Dios Quien es rico En misericordia Nos ha amado Con ese Gran amor Esta palabra Realmente Es tan sorprendente La misericordia Es tener El corazón Piadoso ¿No? Por ejemplo Aunque El hijo Sea feo O que sea Travieso Cualquier cosa Igual Los padres Aman a sus hijos Aún estando Nosotros Muertos En pecados Aún así Nos ha amado Aunque Han traicionado A Dios O que haya pecado Cualquier tipo De pecado Con las malas Conductas Fuimos Enemigos De Dios Hemos apartado De Dios Y estuvimos perdidos Y estuvimos perdidos Cuando estuvimos Agarrados De la potestad Del aire Satanás En ese momento También Dios Nos ha amado ¿Por qué Nos amará Tanto? Dentro de ahí Es porque Tenemos El espíritu Creado Dios Por eso Nos ha creado A su imagen Pero los hombres Han traicionado A Dios Pero Dios Nunca abandona A los hombres Pero los hombres Si han abandonado Y traicionado Pero Dios No Dios Tiene misericordia En los hombres Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó El amor De Dios Obviamente No se puede Comparar Con el amor De los hombres Y los hombres Aman Si es que Hay un valor De amar El otro ¿No? Tiene que haber Un valor Para que uno Pueda amar Pero si es que Fue perverso Y ha traicionado Y quien Es enemigo ¿Así puede amar? Aunque Intenta de amar Es imposible El amor De los hombres Es muy condicional Pero el amor De Dios Es el amor Agape Quiere decir Que es un amor Incondicional Aunque los hombres Han traicionado A Dios Y fue enemigo De él Aunque han vivido Siguiendo A Satanás Pero dentro De uno Está el Espíritu Creado A la imagen De Dios Por eso Ha tenido misericordia Con nosotros No quiere Que se pierda Ese Espíritu En Isaías 57 Dice En la palabra De Dios Porque no contenderé Para siempre Ni para siempre Me enojaré Pues decaería Ante mí El Espíritu Y las almas Que yo he creado A los hombres A los hombres Pecado Pecado En este mundo Para que Para que haga Comprender Que no hay paz Verdadera Aquí Por eso Ha dado El sufrimiento Pero aún así El amor De Dios De Dios Nunca cambia Por eso No contenderé Para siempre Ni para siempre Me enojaré Pues decaería Ante mí El Espíritu Y las almas Que yo he creado Dios No niega De sí mismo Porque Dios vive Por eso Ese amor Tan grande Que nos ha amado Ese gran amor Canta cuando brilla Alegremente En mi corazón Ese amor Tan grande Ese gran amor Maravilloso Eterno Aunque uno Tenga mucho pecado Aún así Ama Los hombres Dicen Yo soy tan perverso Sucio Tan cobarde Hasta ahora He vivido Traicionando De Dios Si es que Dios Realmente existe Entonces obviamente Odiará Alguien como yo No me aceptará Si no me mandará Al último nivel Del infierno Por eso Aunque vaya Al infierno Prefiero vivir Así En el pecado Así he visto Las personas Pero dice eso Porque no sabe El amor De Dios Es mucho más grande Que nuestros pecados También queda Sobra Aunque lave Todo de nuestros pecados Como Uno no Va al infierno Porque Dios Porque Dios Ha abandonado Sino al contrario Es porque El hombre Ha traicionado A Dios Ha desobedecido La palabra De Dios Pero aún así Si es que Ha traicionado La gracia De él Entonces al final Es el infierno Por eso Es destruido Pero Dios Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Sois salvos Dios Quiere que Nosotros vivamos Nosotros Quien Hemos muerto En pecados Y delitos Quiso Salvar A nuestro espíritu Y así Ama Dios A los pecadores Un hombre Aunque haya Matado A su hijo A ese enemigo Si es que Ese padre Quiere Amar Ya no puede Hacer nada ¿No? Conocen la historia Del pastor Jamonson Ha matado A los dos hijos Suyos Y entonces Lo iba a llevar Para condenar A muerte La policía Pero Ese padre Dijo No Encárgalo En mi mano Quien ha matado A mis hijos Yo voy a Aceptar A él Como mi hijo Quien ha matado A mis dos hijos Entonces La policía No 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 Sabía Que decir Y dijo Ya Está bien Llévalo Por eso Ha escrito Ese libro De bomba Atómica Del amor De ese pastor Así es El amor De Dios Por eso En San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo A este mundo A todas las personas Del mundo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Que ha dado A su hijo Unigénito Ha matado A su unigénito En la forma De hombre Y ha cargado Todos nuestros pecados En él Y ha dado Todo el castigo Que tenemos Que recibir Nosotros Fue azotado Por eso Nosotros Hemos sanado ¿No? Para que nosotros Ya no recibamos Ese castigo Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Más tenga Vida eterna Un pecador Que tenía que ir Al infierno Porque haya Plagrimeado Mucho Que haya hecho Buenas obras O que haya hecho Algo grande Ante los Ojos de Dios Así no recibe La vida eterna Aunque sea El pecador Que esté Profundamente En el infierno Si es que Comprende el amor De Dios Y cree Entonces No se pierde Si no tiene La vida eterna Es creer En el amor De Dios En 1 de Juan 4.9 Dice En esto Se mostró El amor De Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito Al mundo Para que Vivamos Por él El amor Que Dios Nos ha dado Así se mostró ¿Cómo? Ha mandado A su Unigénito En forma Del hombre Y ha cargado El pecado De los hombres Y que haya Mandado A la muerte Eso es Para que Nosotros Vivamos Eso es El amor De Dios En San Juan 15.13 Dice Nadie tiene Mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Eso Por ejemplo Si es que Tiene Un amigo Muy mal O un amigo Que quiere Que ese amigo Me quiere matar Pero supongamos Que ha dado La vida Por ese amigo Hay un amor Más grande Que esto El Unigénito De Dios Nos Quiso Ser Amigo De nosotros Quien éramos Los enemigos ¿No? En vez de nosotros Ha dado Su vida Y ha muerto Y ese amor No podemos Medirlo Y es un amor Realmente Tan asombroso En Romano 5.8 Dice Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cuando éramos enemigos Por malas obras Cristo murió Por nosotros No solamente Ha amado Con sus palabras Sino realmente Ha mostrado Enviando a su hijo En vez de nosotros En la cruz Y así ha mostrado Su amor Para con nosotros Realmente Es un amor Tan asombroso En 2 Corintios 5.14 Dice Porque el amor De Cristo Nos constriñe Los que son salvos Fueron Perfeccionados Y aferrados Del amor De Dios Pensando esto Que si uno Murió por todos Luego todos Murieron No es una persona No es un amor Normal Sino ese Dios Tan santo Ha muerto En vez de mí Alguien como yo Por eso Uno murió Por todos Luego todos Murieron Está incluido Cada uno De nosotros Cada uno De nosotros Si es que todavía No ha muerto Entonces hay que Conocer primero Que Cristo Ha muerto Por ustedes Cuando no Conocíamos De Dios O mucho más Antes Que yo naciera En este mundo Ya sabía De que íbamos A nacer En Adán Que también Íbamos a pecar Y que íbamos A traicionar Y de vivir En el pecado Fracasado Pero ahí Es cuando Dios Nos ha amado Cuando no No conocíamos De Dios Cuando estuvimos En pecado Dios con anticipación Nos ha amado Dios para salvarnos Ha planificado Como Adán Ha muerto Y todos Fueron pecadores Un hombre También Ha permitido Para que se salve En vez de todos Por eso Que hayan muerto Todos Quiere decir Que ya Ha muerto En vez de nuestros Pecados Que Jesús Ha muerto En vez de nosotros Ciertamente Apenas morirá Alguno por un justo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir Por el bueno ¿Quién puede morir Por los pecados? Y ese pecador Que tenía que Ser muerto Por todos los pecados Cometidos Si hay alguien Que puede morir En vez de un condenado Nosotros Realmente somos Condenados a muerte Que teníamos que estar En el último nivel Del infierno Pero para nosotros Jesús ha muerto Por eso El amor de Cristo Nos constriñe En Apocalipsis 1 5 dice Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Ha lavado Nuestros pecados Jesús ha muerto En vez de nosotros Y ha derramado Su sangre preciosa Y ha lavado Nuestros pecados Eso es El amor De Dios El origen Que ha salvado A nosotros Empieza Desde el amor De Dios Un amor Incondicional Tan grande Es Grandioso Y asombroso Solamente eso No hay nadie Quien pueda recibir La salvación Sin eso La paga de pecado Como es muerte Para poder salvarnos En San Juan 5 21 Jesús dijo Porque como el Padre Levanta a los muertos Y les da vida Así también El Hijo A los que quiere dar vida Jesús quiso salvar A los hombres Para eso Vino Jesús A este mundo Como la paga De pecado Es la muerte Entonces Tenía que morir Y pagar Esos pecados Antes Las israelitas Después de que Han prestado El dinero Y si es que No puede pagar Son vendidos A la esclavitud Y un esclavo Toda la vida Tiene que ser fiel Con sus dueños Para poder Tener la libertad Tenían que pagar Por ese precio Del pecado Ese precio De la deuda Como la paga De pecado Es la muerte Uno que no tenga Pecado Tenía que morir Por eso En Primero de Juan 3 5 Dice Y sabéis Que él apareció Para quitar Nuestros pecados Y no hay pecado En él Jesús Que no tiene Pecados Fue una masa De pecado En vez de nosotros Y en vez de nosotros Ha recibido La tribulación El juicio Fue crucificado Y ha derramado Toda su sangre Preciosa Y así Ha pagado Todo ese precio Por el pecado En romano En romano 5 5 Dice El amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Dios Para salvarnos Ha enviado A su hijo Unigénito Dios Ha planificado Y tal como ese plan Jesucristo Ha venido En forma del hombre Y ha cargado Todos nuestros pecados Y así Fue crucificado Y ha derramado Toda esa sangre Preciosa En Hebreos 9 12 Dice Por su propia sangre Entró una vez Para siempre En el lugar Santísimo Habiendo tenido Eterna redención Eterna redención Nuestro amor Se ha cumplido En la cruz Cuando Jesús Ha muerto Dijo Consumado es Y mostró Su amor Ya Ha consumado De todo De quitar Nuestros pecados Y el Espíritu Santo Nos hizo Comprender Ese amor Y ha sembrado Ese amor En nosotros Por eso En 1 de Juan 4 16 Dice Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios Tiene para Con nosotros Dios es amor Hemos comprendido Y creído En el amor De Dios Dios es amor No solamente Nos ha amado Sino Ha amado A todo el mundo Y Jesús No ha muerto Solamente Para nosotros Sino Ha quitado El pecado De todo el mundo Los mundanos Se fracasan Porque no Conocen ese amor Porque no Comprende Porque no Lo cree Por eso Ese amor Que Dios Nos ha conocido Nuestra salvación Solamente Se ha cumplido Por el amor De Dios Nosotros Quien teníamos Que morir Por nuestra Rebelión Y pecados Ha venido Para salvarnos Por eso Ha muerto Y Ha cumplido La historia De salvarnos En Isaías 44 22 Dice Yo deshice Como una nube Tus rebeliones Y como niebla Tus pecados Jesús Ha muerto En la cruz Y el pecado Ha Bloqueado La relación Entre Dios Y yo Como una nube Pero dice Que ha Desechado Todo eso Ahora dice Vuelvete A mi Ahora Hay que creer En esta verdad Si es que No hubiese Desechado Entonces Como podremos Ser Perdonados De nuestro Pecado Uno no puede Acercarse a Dios Con sus méritos O con su justicia Aunque seamos Tan justos Como dice En Isaías 64 6 Y todas Nuestra justicia Como trapo De inmundicia Adán y Eva Después de que Han pecado Han hecho Sus Faldas Con la Hoja De la Higuera Pero dice Y caímos Todos nosotros Como la Hoja ¿No? Así Dice Pero aún así Los hombres Que dice Que creen En Jesús Dice Con la Cruz del Señor Cada Su mérito Entonces Está ignorando Totalmente El Amor De Dios En Galatas 2 21 Dice Pues si por la Ley fuese La justicia Entonces Por demás Murió Cristo Por demás Recibir Con nuestro Mérito Quiere decir Que todo Fue Por demás La muerte De Cristo Mi mérito Tiene que ser 0% Para que el mérito De Cristo Sea 100% Por eso En Isaías 1 18 Dice Venid Luego Y estemos A cuenta Que hablemos Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Así dijo Los pecados Como rojos Como el carmesí Que sean Como la nieve Más emblanquecido Pero ya lo ha Lavado todo Vendrán a ser Como blanca lana Por eso En Hebreos 10 12 Dice Una vez Ha ofrecido Su sacrificio Habiendo Ofrecido Una vez Para siempre Por eso Cumplió La eterna Redención En Hebreos 10 14 Dice Porque con Una sola Ofrenda Hizo Perfectos Para siempre A los Santificados Para siempre Para siempre Nos ha Limpiado Que asombroso Es esto Como Con el amor De Dios Tuvo Tuvo Misericordia Con nosotros Por ese amor Tan grande Nos ha Revificado Con Aun estando En rebelión Y en pecado Nos ha Salvado Por eso En Hebreos 10 17 Dice Añade Y nunca Más Me acordaré De sus Pecados Y Transgresiones Así Dice De su Memoria Ha eliminado Todos nuestros Pecados Si es que Dios ya no se Acuerda De mis Pecados Entonces No es Necesario Que nosotros Temamos Y De estar Al frente De Dios Dios Ni siquiera Se acuerda De mis Pecados Y quien Me va A juzgar Ahora Por eso Nosotros Confiando En el mérito De Jesús Con toda La confianza Vamos a ir Delante De él En quien Tenemos Seguridad Y acceso Con confianza Por medio De su mérito Por eso En Corintios 15 22 Dice Porque así Como en Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán Vivificados Nosotros Éramos Muertos En Adán Pero En Cristo Recibimos La vida Que sepan Los hombres O no Todos los hombres Han muerto De su espíritu En Adán Pero en Cristo Ha dado la vida A todos Para que puedan Vivir Pero ahora Hay que escuchar Esa palabra Y tienen que Comprender el amor Y la gracia Del Señor Y así Uno puede ser Vivificado En 1 Corintios 15 Versículo 45 Dice Fue hecho El primer Hombre Adán Alma Viviente Ha creado Al hombre Con polvo De la tierra Y sopló Aliento De vida Y fue Un hombre Viviente Un espíritu Vivo Pero ese Espíritu Está muerto Pero el último Adán Quien es Jesús Ahora es El espíritu Que vivifica Como el último Hombre Va a ser Como último Adán Después de que Jesús Ha muerto En la cruz Ahora el Señor Es el espíritu Que nos vivifica El espíritu Santo Es el espíritu Resucitado Por eso Ese espíritu Santo Nos hace Comprender La gracia De Dios Cuando creemos En esa verdad El espíritu Quien está Muerto Por pecados Y delitos Vivifica Por eso Ahora Dios Es un espíritu Vivificante Esto es Algo Asombroso Busquemos Suntos San Juan 5 San Juan Capítulo 5 San Juan 5 Versículo 24 Versículo 24 A 25 Leamos Suntos De cierto De cierto Os digo El que oye Mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida Eterna Y no vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte A vida De cierto De cierto Os digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Oirán la voz Del Hijo de Dios Y los que la oyeren Vivirán Jesús dijo Quien oye Mi palabra Y quien cree Al que me envió Tiene vida Eterna Quien cree En la palabra De Dios Recibió La salvación Nacer De nuevo Tener la vida Eterna Que un muerto Vivifique Esto es lo mismo No vendrá A condenación Cuando uno Es salvo Ya no Viene a condenación Mas ha pasado De muerte A vida De destino De ir al infierno Pudo Ser movido Al cielo De muerte A vida De Adán A Jesús ¿No? Fue conmovido Dios ha movido Esto Esto es lo que Ocurre en el momento Cuando uno recibe La salvación De cierto De cierto Os digo Que viene la hora Y ahora Es cuando los muertos Oirán la voz Del Hijo de Dios Los que estaban muertos En delitos y pecados Cuando escucha El Evangelio En Romanos 1 16 dice Evangelio es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree La gracia de Dios El Evangelio de Dios Cuando escucha Y lo cree Ese Evangelio Es el poder Que vivifica A los muertos Al pecador Que tenía que ir Al infierno Al cielo Para que obtenga La vida eterna Esto es el poder De Dios Que asombroso Esto no se puede entender Con nuestro conocimiento Tampoco se puede explicar Esto es un poder Magnificente De Dios Y con ese amor Tan grande Del Señor Hemos recibido La salvación En San Juan Capítulo 11 Sale Lázaro Que ya pasó Cuatro días De su muerte Y estaba en la tumba Y ya olía feo ¿No? Porque estaba Empezando A pudrirse La tumba De los judíos Era como Una cueva Y ponían El cadáver Dentro Y estaba Tapado Con la puerta De la piedra Y Jesús Estando En esa tumba Dijo Abre la puerta Entonces Marta Dijo Señor Iede ya Porque es de Cuatro días De la muerte No hay que abrir Señor Señor Dijo Abre Quitad La puerta La piedra Y lo abrieron Entonces Seguro Ha salido Un malo Olor De ahí Pero hacia La tumba Que dijo Jesús Lázaro Ven fuera Los hombres Habrán pensado Está haciendo Un teatro El Señor Pero De ahí Realmente Ha salido Lázaro Muerto ¿No? Y ese Cadáver Estaba Atada Las manos Y los pies Con vendas Y el rostro Envuelto En un sudario Y Lázaro Que estaba muerto Se levantó Y con todas Las vendas Ha caminado Así Y ha salido Y todos Los hombres Que estaban Ahí Se habrán Sorprendido Demasiado ¿No? Desatadle Y dejadle Ir Dentro De esa tumba Estaba Lázaro Ya muerto Hace cuatro Días Y se refiere A ese cuerpo Que estaba muerto Ese espíritu Muerto Durante cuatro mil Años Ese espíritu Muerto Desde Adán Hasta ahora Tenía que abrir Su puerta Abrir la puerta ¿No? Abrir el corazón Y así Podía vivificar Dijo Lázaro Ven fuera Entonces Lázaro Que dijo No señor Yo estoy podrito Estoy muerto No puedo salir Así dijo No Sal nomás Sin decir palabras Dijo que salga Es la palabra De Dios Ya ha pagado Por el precio Del pecado ¿Y por qué? Habla mucho Lázaro Como ha revivido Igual que nosotros Nuestro espíritu Muerto El señor Lo ha revivido En San Marcos 12 27 Dice Jesús Dios no es Dios de muertos Sino Dios De vivos Que sea Dios De vivos Quiere decir Que En sí Los que no son Salvos Obviamente Dios Es Dios Pero no es Un Dios Verdadero Porque no confía En Dios Ni siquiera va a ser Su padre Sino es Dios de muertos Pero Dios Es Dios de vivos Cuando uno Es salvo Ahora Dios Es nuestro padre Ahora podemos Llamarlo Padre Nuestro padre Busquemos juntos Romanos Capítulo 6 Busquemos juntos Romanos Capítulo 6 Romanos Capítulo 6 Versículo 10 A 11 Romanos 6 Versículo 10 A 11 Yo les voy a leer Porque en cuanto Murió Al pecado Murió Una vez por todas Mas en cuanto Vive Para Dios Vive Así también Vosotros Consideraos muertos Al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Jesús Ha muerto Por los pecados En una vez Y ha quitado Nuestros pecados Mas en cuanto Vive Para Dios Todo esto Fue para nosotros Por la muerte De Jesús También hemos muerto Y nos hizo vivir En Dios Así también Vosotros Consideraos Muertos Al pecado Que un hombre Haya muerto Por todos Quiere decir Que todos También han muerto Cuando Jesús Murió en la cruz También he muerto Junto con él Cuando el Señor Ha resucitado También yo he resucitado Cuando creo En él La muerte Y la resurrección De Jesús Fue uno Consideras Muertos Al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Así Considerar En Apocalipsis 1.18 Dice Jesús Y el que vivo Yo Y estuve muerto Más He aquí Que vivo Por los siglos De los siglos Dios dijo Que es vivo Antes estaba muerto En la cruz No Pero después Ha vivido Esta palabra También es para Nosotros Nosotros También Por el delito Y el pecado Hemos muerto Pero ahora Hemos vivido Ya no somos muertos No somos vivos Nosotros También con el Señor Hemos vivido Por los siglos De los siglos Y con el Señor Ahora vamos a Disfrutar La vida eterna Vivo Por los siglos De los siglos Ahora nosotros También Una persona Cuando habla Dice ¿Cuántos años Tienes? Tal Ah Dice Me too Yo también Y al ver Esta palabra Digo Me too Yo también Soy vivo Como el Señor Antes estaba muerto Pero ahora soy vivo Por los siglos De los siglos Y un espíritu Vivo Vivo Ya no va a ser muerto El vivo Quiere decir Que ha recibido Salvación Eternamente Y son los renacidos En Ecclesiastes 9 Versículo 4 Sale Que hay bendición Para todo aquel Que está Entre los vivos Los vivos Porque mejor Es un perro vivo Que el león Muerto ¿No? Aunque el león Sea el rey Entre los animales Si parece Tan temeroso Pero ¿De qué sirve Si está muerto? Aunque sea un perro Es mejor Un perro vivo Aunque sea El más grandioso En este mundo ¿De qué sirve eso? Supongamos Que hay un rey Quien gobierna A un país Tan grande Aunque sea Un presidente Al final Eso es un perro Perdón Al final Es un león Muerto De nada sirve Quizás A los ojos De los hombres No somos nada Pero somos vivos Hemos participado Entre los vivos Los salvos Los cristianos Son los vivos Y hemos participado Ahí Que estemos En la iglesia Quiere decir Estar entre los vivos Ahora La vida De los vivos Obviamente Tiene que ser Diferente Que los de muertos Los vivos Hay que vivir Como los vivos Busquemos Son todos Romanos Capítulo 6 Versículo 4 Romanos Capítulo 6 Versículo 4 Les leo Porque somos Mejor Leamos juntos Porque somos Sepultados Juntamente Con él Para muerte Por el bautismo A fin De que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos En vida Nueva Jesús Cuando ha recibido Bautismo En el río Jordán Y ha subido Del agua Quiere decir Que ha anticipado En mostrarnos Que va a morir Y que va a resucitar Cuando hemos recibido Salvación Hemos muerto Junto con Cristo Hemos sido Sepultados Y hemos sido Resucitados En ese momento En el bautismo Estamos confesando Ante otros Dando testimonio De que Él ha recibido Salvación ¿No? Somos Sepultados Juntamente Con Él Para muerte Por el bautismo A fin De que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Hemos vivido Junto Con Cristo Así También Nosotros Andemos En vida Nueva Ahora Nosotros No tenemos Una vida Muerta Sino Nos hizo Hacer Andar En vida Nueva Busquemos Juntos Romanos Capítulo 6 Versículo 13 Yo les voy a leer Versículo 13 Ni tampoco Presentéis Vuestros miembros Al pecado Como instrumento De iniquidad Sino Presentaos Vosotros mismos A Dios Como vivos De entre los muertos Y vuestros miembros A Dios Como instrumentos De justicia Ahora Ahora los que son Salvos En el pasado Quizás El cuerpo Era instrumento De iniquidad Para poder Utilizarlo Para pecar Pero ahora Como vivos Entre los muertos Como un vivo Hay que entregarnos A Dios Vuestros miembros A Dios Como instrumentos De justicia Este cuerpo Ahora Este instrumento Hay que utilizarlo Como instrumento De justicia De obedecer A Dios Ya no es Instrumento De iniquidad Que el diablo Utiliza Sino Un instrumento De justicia Que Dios Utiliza Quiere decir Que hay que Vivir conforme A la voluntad De Dios Busquemos juntos Segundo de Corintios Capítulo 5 Segundo de Corintios Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 15 5 Segundo de Corintios 5 Versículo 15 Leamos juntos Y por todos Murió Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos El Señor Como ha muerto En vez de nosotros Ha muerto En vez de todos Esto Es el propósito De salvarnos Para que El Señor Resucite También por nosotros Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para que Aquel que murió Resucitó Por ellos Ahora los que son vivos Como hay que vivir Ya no vivir Para el pecado Y para salvarnos Ha muerto En vez de nosotros Y fue resucitado Es para que vivamos Para el Señor Esto es algo Obvio ¿Qué piensan Ustedes De esto? ¿Un vivo Podrá vivir Como un muerto? No Es una Contradición Por eso En Romanos 14 7 8 Dice Porque ninguno De nosotros Vive para sí Y ninguno Muere para sí Pues si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Así puede ser Que vivamos O que muramos Del Señor Somos Entre nosotros Entre nosotros Cristianos Renacidos No hay ninguno Que vive para sí Tampoco Que muere para sí ¿Es correcto? Uno dice No, eso no es verdad Yo vivo para mí Yo sufro para mí Y yo muero para mí Entonces Eso realmente Es un vivo Si es que Han participado Entre los vivos No hay que vivir Como los muertos Sino como vivos Que ya no vivan Para sí El propósito Que nos ha salvado Dios Ya no es para que Uno viva para sí mismo Sino es para que Vivamos Quien ha muerto Y ha vivido Por nosotros Por eso Vivimos O que muramos Para el Señor Morimos Y vivimos Así pues Sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos Habéis sido comprados Por la sangre del Señor Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados Por precio Glorifica pues a Dios En vuestro cuerpo Que viva Para el Señor Que muera Para el Señor Que viva O muera Soy del Señor Ahí es alabanza ¿No? Tal como dice Ahora La vida de los vivos Obviamente Tiene que ser diferente En 2 Corintios 5 9 Apóstol Pablo Dijo Por tanto Procuramos También A ausentes O presentes Serle Agradables Al Señor Que viva O que muera No es Agradar Para sí mismo Sino Agradar Al Señor Hay que Procurar De eso Enoj Antes de morir Ha ido Ante el Señor Siendo vivo Y antes que fuese Traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado A Dios Nosotros Después de recibir La salvación Ahora tenemos Que llevar La vida De agradar Al Señor De tener Ese testimonio Que haga Cualquier cosa Para que seamos Hombres Agradando Al Señor Y eso Es de los vivos No solamente Con la palabra Hay que decir Que soy salvo Sino Palabra Y hecho ¿No? Como un vivo Hay que vivir En Filipenses 1.20 Dice Apóstol Pablo Conforme a mi anhelo Y esperanza Lo que uno desea Anhelosamente Hay un deseo Pero que viva O que muera Será magnificado Cristo En mi cuerpo O por vida O por muerte De mi cuerpo De mi vida Todo Solamente Para que Dios Sea magnificado Y honrado Porque para mi El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Que viva O que muera Para el Señor Eso es mi ganancia Por eso Apóstol Pablo Dijo Ser imitadores De mi Así como yo De Cristo No solamente Hay que jactar Que nosotros Somos salvos Sino Tenemos que Vivir conforme Como un vivo Como un salvo Busquemos juntos Segundo de Corintios Capítulo 1 Capítulo 4 Perdón Segundo de Corintios Capítulo 4 Versículo 11 a 12 Leamos juntos 11 a 12 Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne Mortal De manera que La muerte Actúa en nosotros Y en vosotros La vida Nosotros vivos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vivos A la muerte Quiere decir Nuestro sacrificio Ahora Como el Señor Ha muerto por nosotros Y ha vivido Ahora nosotros Tenemos que vivir Para el Señor También tenemos Que vivir Para el Señor Y también morir Vivir Quiere decir Sacrificio Si el grano De trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Para hacernos hijos De Él Ha enviado a su Ingenito Y ha muerto En vez de nosotros Ahora nosotros También para el Señor Siempre estemos Entregados a muerte Por causa de Jesús Esto es el sacrificio Propio Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne Mortal La vida que hay En nosotros ¿Cómo lo podemos Manifestar? Igual que Jesucristo Ha muerto Y ha Dado mucha vida ¿No? Por eso Apose Pablo Para predicar El Evangelio Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne Mortal Yo muero Todos los días Dijo Que muera El grano de trigo Quiere decir Es el sacrificio Propio Mi libertad Mi tiempo Mi riqueza Si es necesario Hasta mi vida Que se pueda sacrificar Esto es para Hacer nacer Más vidas Por eso Nosotros vivos Tenemos que hacer La obra De vivificar A otros También Porque como El Padre Levanta a los muertos Y les da vida Así también El Hijo A los que quiere Da vida Me too Nosotros también Como Dios Ha vivificado A otros A muchos También nosotros Tenemos que hacer Esa obra Y es lo que Dios Quiere Y también Podemos hacerlo Por eso Hay que Predicar El Evangelio Y hay que Salvar A muchos Y eso Es El deber De un vivo En Galatas 5 24 A 25 Dice Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Los hombres De Cristo Jesús Como dice En Galatas 2 20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Más vive Cristo En mí Cuando Jesús Fue crucificado Ha muerto Para quitar Nuestros pecados Pero también Hemos muerto Junto con Cristo Hemos Sepultado Junto con Él Ahora ¿Quién vive En mí? Cristo vive Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Solamente dejamos Encomendamos Todo a Él Ahora El Señor Que vive En mí Ahora Es el dueño De mi vida Esto es algo Obvio Conforme a la Biblia Si recibieron La salvación Entonces Conforme a la Biblia Hay que vivir Como un salvo Como un vivo Ahora Mi vida El dueño De mi vida Es el Señor En 1 Pedro 3 Es 15 Escrito también Es de Señor Todo Que haga Conforme a tu voluntad Que viva O que muera Hacer así Es algo obvio En 1 Juan La voluntad Conforme a la voluntad Conforme a Dios Nos ayuda Para que vivamos Así Por eso En Galatas 5 16 Dice Andad en el Espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la carne Cuando uno Cuando uno vive Conforme al Espíritu Santo Ya no Vive Satisfagando Los deseos De la carne Y si es posible Ahora Como un vivo En 1 Pedro 4 2 Dice Para no vivir El tiempo Que resta En la carne Conforme a las Concupiscencias De los hombres Sino Conforme a la Voluntad De Dios Conforme a la Voluntad De Dios Tenemos que Vivir El tiempo Que resta En la carne Ahora Los que son Salvos No hay que Tener El deseo En este Mundo Sino A Dios En 1 Pedro 1 3 Dice Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada En los cielos Para vosotros Que nos haya salvado Es para que tengamos La esperanza Eterna El Señor Ha muerto En vez de nosotros Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible David David También En Salmos 39 Versículos 6 a 7 Dice Ciertamente En vano Se afanan Los mundanos Amontona Riquezas Y no sabe Quién Las recogerá Y ahora Señor ¿Qué esperaré? Mi esperanza Está en ti David También Aunque es un rey Grandioso Dijo que Ya sabía Que no había Esperanza En este mundo Señor ¿Qué esperaré? Mi esperanza Está en ti Solo en el Señor Nosotros también Los mundanos Están Muy ocupados De estas cosas Vanas En este mundo ¿Cómo viviré? Mejor Comiendo Bebiendo Ni siquiera Sabe Qué es lo que va a ocurrir En el mundo Y todos los hombres Que desaparecerán Como neblina Viven Conforme al mundo Mientras que Vivimos en este mundo El Señor Está junto Con nosotros Nuestra esperanza Está ahí arriba Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos Pues las cosas Que se ven Son temporales Los que no se ven Son eternas Las cosas visibles Al final se van a desaparecer En un poco tiempo En Apocalipsis 21 Versículo 1 a 2 Dice Vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existía más Dios ha mostrado A Apóstol Juan El cielo nuevo Y una tierra nueva Y con los ojos De la fe También vemos Ese cielo nuevo Y una tierra nueva Y no vivimos Con las cosas visibles Y no creemos En ese reino Viendo ese cielo nuevo Y una tierra nueva Y cada día Estamos dando pasos Adelante Pero los que esperan A Jehová Levantarán alas Como las águilas También como águilas Vamos a subir Me dirijo Hacia ese lugar Alto todos los días Los que esperan Al Señor Suben Suben Y suben Como un águila Nuestro corazón Hay que subir Hasta allá Cada vez que subimos Entonces cada vez Se va a ver Más pequeño Lo que está abajo Como Dios Ve al mundo Nuestro corazón También tiene que Subir Hacia Dios Y al final Vamos a ver Las cosas Abajo Inválido ¿No? El mundo se ve Muy grande El lugar Que brilla Al otro lado Es opaco En mis ojos Es opaco Es verdad Hay que corregir Esa letra De la alabanza Brillante En mis ojos Así tiene que decir ¿No? Nosotros en un poco Tiempo Vamos a estar allá En un poco Tiempo Estaremos allá Junto con el Señor Eternamente Eso es Nuestra esperanza Y para esa esperanza Hemos recibido La salvación No hay que dejar La esperanza En este mundo En un poco tiempo Vendrá el Señor Despiértate tú Que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo En Efesios 5 14 Dice Despiértate tú Que duermes El Señor Ha hablado El Señor Dijo Que entre los Vivos Hay muertos Si son salvos Pero están Ahí en el sueño Del mundo Y están No pueden despertarse A todas las cosas Vanas De este mundo Están perdidos No puede pasar esto Despiértate tú Que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Está alumbrando La luz de la mañana Pero aún así Están durmiendo Está alumbrando La luz del Señor Está diciendo Despiértate Levántate Los que son salvos Hay que despertarse Los que son dormidos Ni siquiera se dan cuenta En dónde están Ni siquiera se dan cuenta En cuál es el lugar Donde tienen que estar Los cristianos Tienen que estar Los cristianos En dónde tienen que estar Ni siquiera sabe A qué hora es Ni siquiera sabe En qué tiempo estamos Ya ahora Ya hora de levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca La venida del Señor En Romanos 13 Dice así Los que son dormidos No saben Cuál es su deber Los que son despiertos Sí saben Qué es lo que tienen que hacer Se despierta Y dice Ay hoy tengo que hacer esto Y está buscando Qué es lo que tienen que hacer Diligentemente Yo hoy en la mañana También me he despertado Temprano Y decía Ay hoy es domingo Es sermón que he preparado Durante una semana Aunque ya lo he preparado Lo veo y lo veo Otra vez Otra vez preparo Hasta que yo suba aquí He orado constantemente Los que son despiertos Saben qué es lo que tienen que hacer Y hay que preparar ¿No? Los que son dormidos Puede estar quizás Entre los muertos Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Uno que está despierto ¿Cómo puede estar durmiendo Entre el cementerio Entre los muertos? Hay que despertarse ahí Como un vivo Ahora los que son vivos Tienen que vivir como un salvo Para eso Dios nos ayudará Por eso Vivo y el muerto Cuando venga el Señor Va a estar dos tipos Ahora el Señor nos dio vida Cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Por eso hay que vivir bien Cuando el Señor venga Va a distinguir Los vivos y los muertos Mientras que vivimos en este mundo Tenemos que ser distinguidos Salid de medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo En este mundo También no pueden vivir Parecidamente Los muertos y los vivos En la película Salen los zombies ¿No? Yo a veces Viendo la televisión Sale zombie Y cambio de canal Así andan Y realmente Es tan cruel Pero pensando en eso Parecen los que no son salvos Zombies Que pésimo es esto Disculpen que diga esto A los que no son salvos Entonces hay que vivir rápidamente Nosotros como los vivos Ahora como hijo de Dios Para que entremos en su reino Y como hombres Que encontremos con el Señor Tenemos que vivir Vamos a orar juntos Dios Padre misericordioso Éramos nosotros Apartados de ti Señor Y andábamos en el pecado Quien hemos muerto En delito y pecado Tuviste misericordia Con nosotros Y has muerto En vez de nosotros Has derramado Tu sangre Para quitar Nuestros pecados Y con tu vida Has vivificado Nuestro espíritu Y nos has puesto Como tus hijos Te agradecemos Por esto Ahora ya no somos muertos Sino vivos ante ti Ayuda para que La vida que nos resta Vivamos dignamente Como tus hijos Para esto Guíanos Señor Todavía hay personas Que no han recibido La salvación Con ese amor Tan grande Y asombroso Para que puedan comprender Y con tu gracia Hazle Recibir la salvación Y para que participe Entre los vivos Y para que vivan Como vivos Guía nuestra vida Que nos resta Hemos orado En nombre de Jesús Amén